¿A qué hora llega la susodicha, hijo mío? Madre, no te preocupes, es cuestión de unos minutos. Vas a ver que te va a encantar. Solo espero que hayas escogido bien a la que llevará el apellido de Montes, de la sierra y del valle. Apellido que ha sido siempre símbolo de elegancia y alcurnia. ¿Y cómo es ella, hijo mío? Mira, madre, aquí está su foto. Mira. ¿Y por qué está tan mal peinada? No, mamá, esa es su perrita. Ella está acá. Perdón, ya sabes que soy muy distraída. Sí, sí, madre, por eso tuve tres papás, de hecho. ¿Qué quieres? No vi lo que hice. Espero que ella sí valga la pena. Han venido todos nuestros amigos. Mira, ahí está el embajador francés, Gustave de Lévisoñé. El embajador de la India, Rajabharata. Todos, la crema y nata de la sociedad internacional. Espero que tu prometida sea tan educada como la sociedad a la que entrará. Madre, no te preocupes tanto, mami. Vas a ver cómo te agradará Susy. ¿Cómo dices que se llama? Susy. Ella es madre. ¿Qué te parece? Es bellísima. Se ve tan tierna y educada. Sí, madre, voy por ella. Mi amor. Mami, ella es Susy. Susy y Rosy. Me encantadísima de conocerla, guau. Espero que te guste la pequeña reunión que organizamos en tu honor. Ay, guau, gracias. No, no me merezco estos. Es demasiado. Vas a ver, Eulogio. No me avisaste que prepararían una fiesta super guau para mí. Ay, mi amor, yo sé que es poco para ti. Tú te mereces algo mucho mayor. ¿Gustas tomar algo? Ay, no, mil disculpas. Perdón. Pero es que no tomo. Anda, hija. Puedo llamarte hija, ¿verdad? Ay, claro. Qué tierna. Guau. Es que, ¿sabes? No me gusta tomar. Bueno, solo en algunas ocasiones. Ay, mi amor, esta es una ocasión especial. Tómate una copita, ¿sí? Bueno, una nada más. Salud, hija. Por ustedes. Ay, gracias. Ups, me la terminé de un solo trago. Perdón. ¿No que no tomabas? Ay, perdón. O sea, digo, tipo, a veces una copita con algunos amigos. O sea, de verdad, casi no lo hago. Pero como tú dijiste que esto era una super ocasión especial, pues salud, ¿no? Sí, mi amor. Ups. Chapis. Tráeme un tequila porque esta champañita como que no me está gustando mucho. Sí, sí, sí. De verdad, ni sé de alcoholes ni nada. De verdad. Mi amor, mi amor. Mi amor, chiquita. Modérate, por favor. No estás acostumbrada. Su atención, por favor. Su atención. Quiero aprovechar este momento para presentar ante todos ustedes lo más selecto de la sociedad internacional a la que será de hoy en adelante parte de esta familia. Es un honor para la familia Montes de la Sierra y del Valle presentarles a nuestra nueva hija, la señorita Susy Rossis. Ella es la novia de mi hijo Eulogios. Distinguida dama proveniente de una de las familias con más tradición y alcurnia de México. ¿Quién está hablando? De ti, mi amor, te está presentando. Ay, pensé que estaba hablando de otra persona. Mi amor. Este, mi amor. Mi amor, ya no tomes, mi amor. Perdón, perdón, perdón. Mi amor, te puede hacer daño. Perdón, perdón. Ya no sigas tomando, ¿sí? Perdón. Ay, también me tratas como... Apenas me he tomado una copita. O sea, que... Bueno, es tradición de la familia que la nueva integrante se presente y diga unas palabras. Así que escuchemos a Susy Rossis. Please, 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 please. O sea, no me hagas eso de lo... Ay, bueno. Bueno, si quieres que hable, entonces espérate tanto. Bésame, para darme valor. Ay, mi amor, mi vida, por favor, ya no tomes. Ay, ¿qué? O sea, ¿me ves mal o qué? O sea, estamos chupando tranquilos. Güey, o sea... O sea... Bueno... Voy a hablar, voy a hablar. Hello, voy a hablar. Estamos esperando tus palabras. Sí, voy a hablar. Déjense para que yo pongan mi atención, o sea... ¿Quién quiere a la nena suegra? ¿Quién, quién, 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 quién? No, no, ya, ya. Ya, ahora sí, en serio, vamos a hablar en serio. Ya nada de relajo. Queridos amigos míos, quiero brindar hoy. Voy a brindar hoy, porque si brindo mañana, pues ustedes ya no van... a estar... Voy a brindar, porque me caso. Señoras y señores, me caso con un logio, un... un logio. Órale con un logio. O sea, la señora superfina poniéndole al hijo un logio. ¿Por qué no le operaste la nariz de pepino? Bueno, bueno, con todo y la nariz de pepino lo quiero. Ah, ve. Shh, shh. Ya lo vi en chones y me caso con él, ni modo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda con mi suegra con esa cara de Emma pulido dando cinco de calificación? O sea, hello. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chulada. Oye, pero o sea, ¿qué le pasa a tu novia? ¿Está borracha? ¿Me está haciendo quedar en vergüenza o logio? ¿Haz algo? Madre, seguramente algo le cayó mal. Seguro fueron las galletitas de atún. Pero si no ha comido nada. Bueno, ha de ser por eso, mami, no está acostumbrada a tomar y yo creo que le cayó más. O la callas tú o la callo yo. Está bien. Voy, voy, mamita. No te enojes. Mi amor, mi amor, tranquilo, por favor. Oye, mi amor, Susi, Susi. Mi amor, tranquila, por favor. ¡Chapis! 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 Se encogió el mesero. Bueno, otra copa para brindar. Otra copa para brindar. Ay, ay, no, perdón. O sea, si te acaban de operar, ¿para qué te tomaste la molestia de venir? Señorita, yo soy el Rajabharata, embajador embajador de la India. Supongamos que tú eres embajador de la India. ¿Para qué trajiste a la India contigo? Oíjame, ella es mi esposa. Sí, además, cómprale un vestidito, man, porque parece que le embalaste la sabana, no más. O sea, tenía tanta prisa por venir la rajazada de sabaná. Rajazada de sabaná. ¡Se le pegaron la sabanaza! ¡Una copa para la sabanada! ¡Uno! 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 ¡No! 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 ¡Esta es mi mariachi! ¡Mariachi! ¡Mariachi! ¡A ver, quítate, mi hijo, a ver. ¡Mariachi! ¡A ver, a ver, a ver, la javiota! ¡Que la dedico con amor a mi suegra! Porque la quiero mucho, aunque use peluca. ¡Ay, javiota! ¡Tú sigues creyendo! Mi amor, mi amor, ya, estás haciendo el ridículo, mi amor. Mi amor, esto es un insulto diplomático. ¡Vámonos de esta fiesta! ¡Ay, fuchi, ¡Quítense, quítense por favor! ¡Fuchi, fuchi! ¡Ay, fuchi, 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 fuchi! ¡Ay, ves! ¡Ay, mi amigo, te quiero mucho! ¡Vamos, vamos a bailar, andale! ¡Ay, se rompió! ¡Ay, perdón! Vamos a bailar. ¿Qué le pasa? Yo soy el embajador de Francia, muy bien. ¡Ay, una rata! ¡Ya la maté! ¿Por qué no te has visto cuenta que tenías una rata viva en la cabeza? Esto es insoportable. Vámonos, mi amor. ¡Vámonos! 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 Mi reputación por los suelos. Te quiero. Susi, estoy muy enojada contigo. Por favor, no se vayan. Por favor. Señores, no se vayan. No se vayan. ¡Estás enojada! ¡Ay, no! ¡Estás enojada! ¿Qué hago para que no te enojes? ¡Van ahí, chiquis! Otra copita, pero el enojo. ¡Ah! 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 ¡Pfff! ¡Vámonos! ¿No eres Octavio? ¿Es de la cantina la última y nos vamos? Sí, señora. ¿Cómo se enojó? O sea, ¿qué es lo? ¿No te acuerdas de mí? Susi Rosis, la Susi. ¿Qué onda, mi Susi Rosis? Fuera de mi casa. A volar. A volar. A mi suegra lo que pida. A volar. ¿Aprendiste a volar? Pues me voy a volar. Susi. ¿Qué hace esa mujer? Susi. Por ahí no. ¿Cómo sigue Susi, doctor? Y la señorita Susi Rosis tiene una cruda de varios años, pero ya está despertando. Hola. ¿No? Pero, Robin, nos diste un buen susto. ¿Por qué? ¿Por qué me aventé por la ventana? No. Porque casi caes arriba de mi coche. Susi, por favor, mi amor, prométeme que ya no vas a volver a tomar. Se lo juro. O sea, güey, o sea, tipo, no sé por qué sigo, jarra, si por mi garganta no ha pasado una gota de alcohol desde que llegué al hospital. Ups. Ups. Bien. No dejes para mañana lo que puedas beber hoy. Eso.